Hola señores, no soy Mario Almada ni ningún actor, soy su servidor y amigo Jorge González Fernández quien tiene el gusto por ahí de hacerles este video nuevamente para presentarles este caballo costarricense por ahí podemos ver la cabeza un poquito larga, su crin rojiza, sus ojos, un poquito lo pecosito aquí de las manchas también podemos verles sus patas blancas por ahí y también manos y patas señores, lo que no podemos ocultar es su tamaño señores aquí no estamos hablando de miniaturas de caballos señores, estamos hablando de un caballo de un señor caballo hackney inglés que precisamente es la madre progenitora de los caballos costarricenses de paso ahí podemos tener también su lomo corto que mucha gente habla tonterías una, dos, tres cuartas el dorso, el dorso corto, patas largas y la parte de aquí hacia abajo más corta que otros caballos que es precisamente de donde desciende la morfología de los caballos este para que miren este de donde vienen ahora si miran su conformación quiero que miren el caballo tiene 18 años y medio cuenta con su registro de hackney señores no son registros hechos en casa en las asociaciones privadas así que podemos ver le voy a caminar un poquito lento tranquilo que mire su paso tranquilo como zapatea como levanta y deja caer poquito la pata diferente a otras razas que deja caer la pata ahora mucha gente quiere mirar caballos que desde que nacen trotando si las crías de este semental nacen trotando las pueden mirar flotando efectivamente cuando empiezan a crecer pierden el paso por el desarrollo para después posteriormente recuperarlo y cuando son caballos adultos se preparan ningún caballo campeón del mundo de ninguna especie de ningún tipo de cosa ecuestre este nacen a enseñados para nada no los no los para la yegua y caen campeones señores tienen cualidades pero las cualidades las actitudes las tienen para ser campeones pero va a depender de la mano de su entrenador de su dueño hacerlo campeón lo que quiero decirle ustedes miran mucha gente mira gente que vende mentiras potrillos ñengos culi secos porque los mira como como lagartijitas aplaudanme señores ahí porque van ahí esos son problemas genéticos las patas tilindiándole por donde quiera y eso le llaman calidad señores así que este le voy a enseñar ahorita es un caballo que jamás lo hemos montado yo lo compre el año pasado nunca lo habían errado su nombre de él en su registro se llama sw stopper pero sobrenombre siempre le pusieron mister chairman así que por ahí podemos ver su color su cream rojiza su alzada es un caballo vuelvo a repetir un semental de 18 años y medio actuando como un portero por su resistencia también he escuchado que presumen dentro de los costarricenses de sus características las venas que ahí las pueden mostrar su piel fina super fina es mas denme la mano para que lo toquen para que vean que esta super fina verdad miren super fina una piel muy fina la piel rojiza este la cream rojiza que es autentica de un hackney señores porque mucha gente cree decir que esos venían de la cruza de los andaluces y eso no es cierto señores y también les rectifico fue madre progenitora de muchas razas para mejorar la raza de caballos en el mundo no nomas hablando del costarricense o hablando de todos en el frisón en el andaluz en los caballos de argentina argentinos chilenos portugueses de todo el mundo incluyendo también el caballo peruano esto ha sido una madre progenitora de raza a punto de extinción señores aparecen solamente alrededor de 800 ejemplares en el mundo no los encuentras a la vuelta de la esquina eso tambien para desmentir el fulano luis tobar que divulgo que un fulano tenia 100 yeguas compro un caballo campeon del mundo con medallas en chicago señores metanse al internet a ver si encuentran un caballo hackney de venta en chicago o alrededor por aqui si las hay pero cuesta encontrarlos si los que los tienen no los venden señores no confundan las otras cosas ahora les voy a dar una caminadita para que mire su trote y el no ha sido montado ni ha sido enseñado para nada este si le enseña una vara va a reaccionar a su trote solito solo mire su trote si lo tratara de impulsar mas olvidense es donde esta el trabajo del hombre lo voy a mostrar un poquito tocandolo con la vara se desbarata señores porque? porque son caballos calientes son caballos con inteligencia versatilidad hay esto un poquito que se movio lo vamos a ver un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito Señores Los dos ya estamos viejos Si quieren seguir Estando engañados Tapen el sol Con un dedo Su amigo y servidor Jorge González Fernández Con su semental Mr. Chairman Mucho de saludarlos